Fincas, tenemos fincas para vender de 5 acres y de 10 acres, en Norfolk Mayer. Estas fincas traen casas, traen una casa. Estas fincas pueden ser, tienen para caballos, para cultivos. Tienen buenas vías, tienen agua, tienen luz, tienen internet. Están cerca las 75. En este momento estamos pasando por las 75. Estas fincas están a 5, 7 o 8 minutos de la vía más importante, que es la vía 75. La vía 75, que es la vía de 75. La vía 75 ahí, que es la de 75. De manera que estas fincas están cerca a la de 75, cerca a todos los grandes almacenes. Tienen, pueden ponerlo para caballos. Tienen la vía pavimentada. Estas fincas se consiguen muy baratas. Se consiguen desde 80, 90 a 130 mil dólares. Cualquier duda, llámenos. Sergio Jaramito. Fincas de 5 acres y fincas de 10 acres. Aquí tiene una casa, una finca de 10 acres. Aquí es una finca de 10 acres. Es un caso. Cualquier cosa, a esta finca llame a Sergio Jaramito. 2, 39, 4, 40, 41, 04. Y 2, 39, 6, 45, 60, 17. Venga a vivir en su propia finca. Viva cerca a la ciudad, pero como en el campo. Tenga sus caballos, las gallinas. Este es el momento, este es la parte más bonita para vivir. Aquí en la Florida. Una finca de 5 acres o 10 acres. Aquí pueden tener los caballos, las gallinas, lo que necesiten. Ya me ha servido a la millón, 2, 39, 6, 45, 60, 17. 2, 39, 4, 40, 41, 04. Ahí conseguimos la tierra que usted necesita. También conseguimos financiación con el gobierno para comprar estas fincas. Por eso, llámenos para poderles ayudar. A ser de bajar a mí. Un reato de confianza. 2, 39, 4, 40, 41, 04. 2, 39, 6, 45, 60, 17. Muchas gracias.